Hola, bueno López Obrador no ha parado de atacar a Carlos Loret y volvemos con el tema, no se trata de defender a Carlos Loret, la verdad es que no necesita defenderse, lo acaba de hacer en Latinus, lo está haciendo en el Universal, lo está haciendo en la W, en todos los espacios donde él se está expresando. Bueno, lo que debemos de apuntar en esto, remarcar, es el ataque al periodismo, a la libertad de prensa en este país y que es la que hizo que López Obrador hoy gobierne. A López Obrador le acomodaba muy bien en el pasado que los periodistas hicieran su trabajo de investigación y que expusieran al poder. López Obrador se arrimaba a estas investigaciones, se subía en esa bandera, reclamaba al Estado respuestas, pero eran respuestas a investigaciones que hacía la prensa antes de que él fuera el mandatario. A él le servía el periodismo, a él le servía que se investigara, que se expusiera al poder. Hoy, cuando se ha convertido en gobernante, o mejor dicho, en un sujeto con el poder del Estado, porque la verdad es que yo no creo que esté gobernando. Es cuando ya no le gusta que se haga el periodismo, es cuando le estorba, es cuando se siente amenazado a su proyecto político por todos estos periodistas que están todos los días apuntalando con la verdad, exhibiendo los pecados del Estado. Ahí es cuando ya no le gusta. Lo terrible es que jamás, jamás, por lo menos en la historia moderna de este país se había atacado a la prensa de esta forma. En el pasado, no voy a defenderlo, en el pasado se cometieron cosas terribles, persiguieron al periodismo, tenían otros mecanismos, era un régimen muy duro el de aquel entonces. Pero hoy se supone que iba a ser un México diferente, con un gobierno que daba una alternativa de cambio, con que las cosas se iban a terminar, las del pasado, estas prácticas terribles. Y de pronto salieron peor que el pasado. Nada más hay que ver las cifras de la violencia contra los periodistas en este país, que es una de las principales pruebas de que las cosas hoy están peor con López Obrador. Quédese, vamos a platicar de la dura respuesta que dio Carlos Loret, pero no solamente la de Latinus, sino también la que ha dado en nuestros espacios, como la W, como la del Universal. Regreso de inmediato. Vámonos. ¿Cómo están amigos? Excelente día, excelente viernes, ya estamos cerrando la semana. semana. Inician las vacaciones, iniciamos para las personas de fe la Semana Santa. Su servidor no viaja en los días mayores. De hecho, en la ciudad en la que yo vivo tenemos tradiciones de asistir a la iglesia y estas cosas. Pero bueno, es que cada quien disfrute la Semana Santa como le guste, lamentablemente con esta inflación, pues poco se puede hablar de gastar, mucho menos viajar. Solamente lo pueden hacer los de Morena y en aviones de la Guardia Nacional. Pero bueno, lo importante es estar en familia, ocupar sus días para la reflexión. Y bueno, ver qué sucede este domingo 10 de abril. Por lo pronto, retomo temas como el de Carlos Loret. Me escribía un usuario, ¿por qué Carlos Loret nada más? Porque Carlos Loret ha sido la punta de lanza, primero por la exposición que ha hecho al presidente. Hay que reconocerlo. Aunque las investigaciones, como yo lo he dicho aquí, no son precisamente de Carlos, sino de periodistas que son los que hacen este trabajo de meses de investigación. Carlos es el que la presenta y es a quien se la carga el presidente. Segundo, porque Obrador nos ha demostrado cómo reacciona ante la verdad, ante el periodismo con Carlos Loret. Y el día de mañana puede ser otro y pasado otro. Y así también nos ha demostrado Andrés Manuel cómo es con las instituciones, con los organismos autónomos, con universidades y con los ambientalistas. Digo, vean la madriza que le ha puesto a los artistas que se atrevieron a cuestionar su tren en el desastre este ecológico que se está haciendo allá en la selva maya. O sea, Carlos Loret es uno de tantos, de tantos motivos por el que nos queda claro que López Obrador se está convirtiendo en un autoritario. Por eso es el tema. Carlos Loret no necesita que lo defendamos, pero Carlos Loret debe de ser una referencia para exponer a López Obrador y decir, a ver, esto que le está haciendo el periodista por hacer su trabajo es lo que le está haciendo a México, es lo que le está haciendo a todos los que pensamos diferentes a él, a todos los que cuestionamos cómo está haciendo su trabajo. Por eso, Carlos Loret, y por eso no hay que dejar tampoco este tema, porque si Carlos Loret está haciendo su trabajo y está siendo atacado de esta forma, lo que menos, o mejor dicho, lo mínimo que podemos hacer es exponerlo en nuestros espacios todos los demás y decir, a ver, aquí hay un periodista que está siendo atacado y desde mi espacio tiene mi respaldo, un periodista que está haciendo su trabajo y que el Estado lo está reprimiendo por buscar la verdad. Y como comunicador debemos de tener la obligación de abrir nuestros espacios para fortalecer a algún compañero que esté pasando por esto. Y como sociedad deberíamos de ser más empáticos con aquellos que están haciendo su trabajo de investigación. No se trata aquí de carabanear y estarle haciendo la barra a Loret. No lo necesitan, ni tampoco estar defendiéndolo por defender, no, sino por lo que representa el ataque desde el Estado al periodismo libre en este país. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparte el video. Vamos a platicar rápido de espacios. En Latino se dio una respuesta muy fuerte, que es el video anterior. Pusimos nada más el puro video, ahí no he hecho rollo, suficiente con el puro video de Loret. Muy fuerte una respuesta que necesitaba. Digo, ya López Obrador se había pasado de lanza en la mañanera ya exhibiendo facturas y bueno, nuevamente atacando. Pero además el cobarde, el miércoles es usando a esta señorita. Es tan cobarde que se escuda detrás de una mujer para atacar. Ya ni siquiera tiene los cojones el presidente. Bueno, sí los tiene porque volvió a hacerlo ayer, pero qué lamentable espectáculo de que utilices a una mujer y que esta mujer se permita ser usada para esto. De verdad que descompone mucho ciertas cosas. Pero también en los espacios donde escribe Loret se han solidarizado y han hecho notas al respecto. El Universal saca una nota, una de tantas, que dice olvídese de mí y gobierne. Le responde Loret a AMLO tras los ataques en la mañanera. Carlos Loret pidió que López Obrador se dedique a atender la inflación, la inseguridad del país y no atacarlo en sus conferencias matutinas. También escuchamos a Carlos Loret en la W Radio, donde puso puntos interesantes. Voy a abrir un poquito esto que se escuchó en la W, si me lo permiten, y regresamos a algunas cosas que se escribieron en el Universal. Y mientras el presidente anda en la grilla y en los ataques, hoy el presidente siguió escalando los ataques en mi contra en su conferencia mañanera. Es claramente una persecución del jefe de un estado en contra de un periodista. ¿Y por qué? Por venganza. Porque nosotros sacamos los videos de Pío, su hermano, recibiendo dinero por debajo de la mesa. Los videos de Martinazo, también recibiendo sobres con cash. Sacamos los contratos en Pemex de su prima Felipa y, por encima de todo, sacamos la vida de lujos, la vida de millonario que se da su hijo José Ramón López Beltrán en Houston, sin trabajar, sin dar un golpe. Y el presidente no ha podido explicar cómo le hicieron para pasar de clase medieros a millonarios de la noche a la mañana. Y lo que ha hecho es ir escalando peligrosa y preocupantemente las agresiones en mi contra. Ya a un nivel alarmante. Hoy en la noche, hoy en la noche, en mi programa de Latinos, que sale a las ocho de la noche, le voy a dar respuesta al presidente de manera mucho más explícita en torno a estas agresiones. Ojalá tengan chance de verlo. Pero el presidente ¿en qué anda? En atacarme. ¿Por qué no gobierna? O sea, se lo he dicho hasta el cansancio en este programa. Olvídense de mí, gobierne. Cálleme la boca con resultados. La inseguridad está en nivel de récord. Hace 20 años que no teníamos una inflación tan alta como ahorita. La carestía está destapada. El precio de la tortilla está en su máximo histórico. Los asesinatos están en su máximo histórico. La corrupción le salpica ya a su familia y a su gabinete. El sistema de salud. No hay medicina. Oiga, gobierne. Lo de la inflación está tremendo. Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Bueno, ahí está parte de la respuesta de Carlos. Y lo dice ahí en la W. En la noche le voy a dar respuesta. La dio en la noche de este jueves y fue muy, muy, muy fuerte. Muy puntual, como debe de ser. De frente, sin esconder. ¿Cómo hace López Obrador? A ver, cuando salió el reportaje de su hijo, lo dijimos aquí, se tardó cinco días para medio mencionar el tema. Y se tardó dos semanas para empezar a dar la primera respuesta. Una respuesta que fue terrible y que todo el mundo le cuestionamos. Dos meses después aceptó el hecho. Estuvo mal. López Obrador no da la cara. Contesta atacando. Va de responder a cuestionamientos y se pone en modo ataque. Para ponerse de víctima ante una base social que sí cree en él ya son mínimos. La verdad es que lo de la Casa Gris con encuestas se pudo confirmar por sondeos en la sociedad que, aunque les simpatice López Obrador, sin duda sí cree el pueblo de México que ahí hay temas de corrupción que el presidente debería explicar. Es un tema que de verdad le ha afectado y que lo ha enloquecido. Y que si no fuera por lo del aeropuerto y que además de 54 a 57 puntos ha subido, o sea, ha ganado tres puntos en estos días, pero pues porque se ha subido en la bandera de la reforma eléctrica y en el tema del aeropuerto. Sin embargo, tres puntos no son nada. Ya vamos a ver cómo le va a ir el domingo 10 con el descalabro que va a tener con su famosa revocación de mandato. Pues yo lo dejo hasta aquí. Lamentable lo que ocurrió con lo de los jueces. Lo vamos a platicar, lo vamos a ir platicando en espacios porque hay que hacer el análisis. Sin duda Saldívar, Saldívar se vendió, Saldívar se entregó al Estado, Saldívar le tuvo lealtad al presidente. Sin duda sirvió que Adán Augusto fuera a presionar a la corte y finalmente consiguió López Obrador que evadir, evadir el tema, encontrar una vía más fácil a la reforma eléctrica. Se le está cayendo en el Congreso la reforma. Bueno, pues por lo menos consigue la ley a través de esta sentencia. Lo malo es que es una cosa ya juzgada y lo malo es que se vienen en cascada innumerables amparos y las empresas que no presentan amparos van a agarrar sus cosas y se van a ir del país. Y las empresas que pretendían invertir en el país, lo único que van a hacer es llevarse su dinero a otro lado. En un momento en que con esta inflación nos serviría muchísimo que se reactivara la economía. A López Obrador le vale un cacahuate. López Obrador está preocupado por heredar el poder, por seguir controlando el país y él prometió que le haría justicia a los pobres. Lo que no les dijo era cómo. La realidad es que el cómo es empobreciendo al resto de los que no eran pobres. Para que el pobre entonces no tenga que aspirar a riqueza, convirtiendo al país en general en un país de pobres, pues los estándares ahí se van a quedar y habrá cumplido con los más pobres que teníamos antes. Porque hoy en día ya somos más los pobres y lamentablemente con estas acciones serán más y más los pobres cada día. Soy su amigo Miguel Quintana. Nos vemos en un siguiente corte, en un siguiente espacio. Bien por Carlos Loret. Y vamos a seguir defendiendo la verdad y el periodismo. Y como dice Carlos, hasta donde tope. Porque esta palabra de cuando dice Carlos Loret, hasta donde tope, tiene muchas implicaciones en un país donde asesinan a los periodistas, en un país donde te persigue el presidente, en un país donde el Estado se utiliza para investigarte, para perseguirte, para coaccionar. Por eso es hasta donde tope. Nos vemos en un siguiente video. No se agüiten, no se agüiten. Hay también cosas buenas. Hay también contrapartes. Tampoco hay que vencer. Al contrario, creo que hay que celebrar que Carlos Loret no se achica y que se esconde y que los demás periodistas no están haciendo su trabajo. No, el periodismo va a seguir, aunque le estorbe a López Obrador. Por eso estamos haciendo estos ejercicios. Gracias. Nos vemos en el siguiente corte. No se pierdan la barra de programas de RITV. Tenemos a Contrarreloj con Rolando La Nota y Fernando Galindo para mañana sábado. No se lo pierdan. Yo los dejo, les mando un abrazo y hasta aquí mi reporte. Ya me voy. Vámonos.